Venimos a invitar para nuestro Bukiai Aquí estoy, ya llegué, somos de la Muni Aquí estoy, ya llegué, somos de la Muni Venimos a invitar para nuestro Bukiai Venimos a invitar para nuestro Bukiai Acompañado del Consejo Municipal Autoridades del Gobierno Central Bienvenido, Viceministro de Interculturalidad Doctor José Carlos Rivadeneira Orihuela Asimismo agradecemos al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario De la Independencia del Perú del Ministerio de Cultura Doctor Percy Barranzuela Bombilla Esos aplausos Andahuayla, Zapurímac Estamos en vivo a nivel nacional y mundial Vamos a acompañar aplaudiendo señoras y señores al ritmo del carnaval También el pueblo baila También el pueblo baila Bienvenido, Director de la Dirección Desconcentrada de Cultura Purímac Magíster Fritz Navedo Mosqueira Ahí está el cariño de la población Hacia nuestro carnaval ¡Pukiai! ¡Pukiai! ¡Dos mil veinticuatro! Aquí estoy, ya llegué Somos de la Muni Aquí estoy, ya llegué Somos de la Muni Venimos a invitar para nuestro Bukiai 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 ¡Vamos! ¡Muni de Andahuayla! Ahí está la Municipalidad Provincia de Andahuayla Regidores, trabajadores Vamos a ver, por favor, el micrófono Aléjenlo un poquito para que no salga una sola voz A la señorita de Comunicaciones, por favor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muni de Andahuayla! ¡Muni de Andahuayla! A ver, vamos a acompañar con los aplausos Los palmas Esas palmas en The Wailas ¡Al compás de los carnavales! ¡Haz! 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 A ver, a ver, vamos. Acompañamos con las palmas, hermanos de Andahuaylas. A ver los vecinos, todos los pecadores, aplaudimos. Orgullosos de nuestro carnaval. No me importa ni la lluvia, mojadito bailaremos. Mojadito bailaremos. Venga todos Andahuaylas. A bailar con las palmas, vamos. Muchas gracias, Muni de Andahuaylas. Esa delegación colorida, con esa picardía y elegancia que caracteriza a nuestros carnavales. Gracias, Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Ahí están los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, señoras y señores. Aquí está toda la familia de la Municipalidad, funcionarios, trabajadores, quienes realizan un trabajo importante en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Muy bien, señoras y señores, cantando y bailando, por supuesto, todos los trabajadores. Aquí están los trabajadores del municipio Paisanos. Los primeros somos de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Los primeros somos de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Vamos, ingeniero Antonio Palomino. ¿Cómo se baila en Andahuaylas? Muchas gracias, Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Bien, señoras y señores. Gracias, maestro. Ahí está el encuentro de todas las sangres. Todos los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Muchas gracias al sindicato, a toda la familia de la MUNI de Andahuaylas. También, señoras y señores. Ahí están Paquetocas y Paquetomas. Gracias. Muchas gracias, hermanos de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Hace su ingreso. Por supuesto, señoras y señores. No podía faltar la presencia de otra comparsa de gran volumen, también con alegría y algarabía. Ya ingresando, señoras y señores. La Gerencia Subregional Chanca Andahuaylas. Ahí está la Gerencia Subregional Chanca Andahuaylas. Encabezado por el gerente licenciado. ¿Está el gerente? No está el gerente, creo. No lo he visto. Vamos a ver. Pero ahí está. Maestro Rengifo. Vamos, por favor. A ver si le llevamos el... Micrófono. Micrófono, por favor. Avanzamos un poco adelante, hermanos, de la Gerencia Subregional Chanca Andahuaylas. Lo encabeza el presidente del Consejo Regional. Sí, está encabezando el presidente del Consejo Regional. Don Carlos Osjo. También nos acompaña la señorita consejera Rosmery Quispe Pinches. Y el director de Transportes y Comunicaciones Andahuaylas, CPC, Jorge Rivera. Bienvenidos. Señoras y señores, de esta manera. Bienvenido, consejero. Bienvenido, consejero. Bienvenido a nuestros hermanos, al director de Transportes y Comunicaciones Chanca Andahuaylas. Y a la señorita consejera Rosmery Quispe. Invitamos al alcalde, a nuestras autoridades, a acompañarnos en el estrado, por favor. Hacemos la invitación al alcalde de la provincia de Andahuaylas, a nuestras autoridades del gobierno central, a acompañarnos en este gran lanzamiento del carnaval andahuaylino Pukiai 2024. Ahí están las señoras y señores, nuestras autoridades. Los trabajadores presentes, los trabajadores de la unidad ejecutora del gobierno regional de Apurímac, gerencia subregional Chanca, presente hoy, en este gran lanzamiento del carnaval originario del Perú, Pukiai 2024. ¡Suscríbete! 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 Gerencia. Saludamos a nuestros hermanos de la Gerencia Subregional Chanca, Andahuaylas. ¡Esos aplausos, hermanos! ¡Los aplausos, señoras y señores! Gracias, Sindicato de la Gerencia. Los trabajadores de la Gerencia Subregional Chanca, Andahuaylas. Presente, señoras y señores, en el lanzamiento del carnaval originario del Perú, Putriay 2024. ¡Vamos, Gerencia Subregional Chanca, Andahuaylas! ¡Que vivan nuestros hermanos! ¡Que hoy cumplen una labor importante en esta prestigiosa institución de Andahuaylas! Somos de Gerencia Subregionales, somos de Gerencia Subregionales, Miran nuestros hermanos de la 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 Gerencia Subregionales, Somos de gerencia, gobierno regional de Apurímac. Enzo, vamos, gerencia de Andahuaylas. ¡Gerencia subregional! ¡Gerencia subregional, chanca de Andahuaylas! ¡Gerencia subregional! Hola, ahora sí. Hola, por favor. Vamos a ver. A ver, a esto pongo le más peso. Este micro. Pongo le peso. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, hola, vamos a apagar el peso esto, hola, hola Hola, hola, hola Por favor, vamos a suplicar a las comparsas que ya no se vayan aquí del escenario Nos quedamos bailando y cantando, gerencia, ahí donde estamos Hermanos de la gerencia, nos quedamos aquí ya en la plaza, ya no nos movemos más lejos También a los hermanos de la municipalidad, nos quedamos aquí Ahí donde están, también están ingresando los hermanos que se han declarado Patrimonio Cultural Todas las comparsas nos quedamos frente al escenario Invitamos también, ahí está con nosotros, la municipalidad distrital de Cajabamba Encabezada por su alcalde, también está presente con nosotros El señor alcalde Freddy Inca, Kisuará, Cajabamba Autoridades de los diferentes distritos Kisuará Bienvenidos, alcaldes de los distritos de Antiguaia Ahí está, el alcalde de Kisuará Vamos a permitir que por favor Kisuará también ingrese Ya para ubicarse frente al escenario Bienvenidos hermanos de Kisuará Pasamos adelante por favor Kisuará Y todos los patrimonios culturales de la nación, las comparsas Están invitados a acompañarnos por favor aquí al frontis del estrado Para proceder con el lanzamiento del carnaval originario del Perú Pukiai 2024 A todos los comparsas Hermanos de la gerencia, los invitamos a permanecer ahí por favor Nos quedamos en ese lugar donde están para presenciar juntos El lanzamiento del carnaval originario del Perú Hermanos de la gerencia, nos quedamos de allí Ahí nomás nos quedamos ya, ahí sí nos quedamos papá A todas las comparsas que están con nosotros ¿Dónde está la comparsa? Hijos de Talavera Todas las comparsas vuelven a ingresar frente al escenario Muy bien, ahora sí Gracias hermanos Invitamos a todas las comparsas de Andahuayla Ya está con nosotros el señor alcalde distrital de Quisubará También aquí junto con la autoridad Principal, la autoridad anfitriona del Pukiai Y de este gran evento, el ingeniero del Cerner Herrera Bienvenidos hermanos de la agrupación cultural Y de este gran evento, el señor alcalde distrital del Centro Poblado CUPISA, presente patrimonio cultural de la nación Nos apresuramos un poquito hermanos de CUPISA, por favor Ahí está CUPISA CUPISA, una de las expresiones culturales más originales de la provincia y de la región Señoras y señores El carnaval de CUPISA El carnaval de CUPISA Agrupación cultural Centro Poblado de CUPISA con nosotros presente Ellos también son nuestra reserva cultural Patrimonio cultural de la nación Orgullo de la provincia de Andahuaylas Y la región Apurímac Así mismo, pedimos por favor Hermanos de CUPISA Avancen un poquito más papá También estamos nosotros Neito Nuestros hermanos que son patrimonio cultural de la nación Del sector de Zajlaya Turpo presente el día de hoy Turpo presente hoy día Los jarasacos Los jarasacos de Guarataca Ahí están los jarasacos de Guarataca También declarado patrimonio cultural Ellos también presentes hoy día Con estilo propio Expresión cultural Original Señoras y señores Bienvenidos hermanos Patrimonio cultural de la nación Carnaval de Zajlaya Muchas gracias A ver Hermanitos de la gerencia Ingeniero papá Un poquito avanzamos Hermanos Adelante ahora sí Ahí está la municipalidad Aquí está Nuestros hermanos Centro Popular CUPISA 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 Y también Neito Damos la bienvenida A los jarasacos Los jarasacos de Guarataca Talavera desde la tierra del alcalde Patrimonio cultural de la nación Los jarasacos de Guarataca Guarataca También agradecemos al carnaval de Turpo Declarado patrimonio cultural de la nación Bajo resolución viceministerial 109-2023 Al patrimonio carnaval de Zajlaya Patrimonio cultural de la nación Declarado como patrimonio cultural Con resolución viceministerial Carnaval de Turpo También señoras y señores Están presento hoy día con nosotros Jarasacos de Guarataca Guarataca Ahora ya se llama Su chico y camo y chico Jime y gana Coso Jarasacos Su chico y chico Jara saco Ahora ya se llama Papá Jara letra no chico Te cae chapi churangue Papá Que jara letra no chico Te cae chapi churangue ¿Qué chapi chapi Ah Que chapi chapi Jara letra no chico Ahora ya se chapi Que ahora ya se chapi Jime y gana Coso Guafo ni con Chai jepangman A ver Jarasacos Jepangman papá Ahora si Chai chapan Chai nan pachata papá Ya Ya y kumuchkan Corajme Ojen chikona Hasta banja Paikuna pach Paskanangme Jime y gana Coso Guunampuncha Ollaja Guafo ni con Guunampuncha Ome Que lanzamiento Gespich Que oño Ganchi Guancosca Chai pachta Hatun Autoriacona Chai Guamanchi Guafo ni Ministerio Culturalmente Pacha Paikunong Me gana Pach Gespich Es un Guafo ni con A Aschata Ome Su Chuch Es un Gerenci At Su Guafo ni Panicuna Jime y gana Coso Maschata Asi Es Muy Muy bien Vamos papá Nos vamos a juntar Un poquito más También Neito Hacen su ingreso Cupisa Ahora nos llaman Gemi y gana Coso Papá Allá Hay campo Todavía Cupisa Nuestros hermanos De las agrupaciones Culturales De Andahuaylas Bienvenidos hermanos Avanzamos Nos juntamos Un poquito Jarazacos Gemi y gana Cosun Ya hermanos Gemi y gana Cosun Cascan Mi campo Ya Y como Chacan Guafo ni Chico Napas Hermanos De la Gerencia Un poquito Más Avanzamos Por favor Queridos Hermanos De la Gerencia Y a Nombre Del Alcalde Abel Cerna Agradecemos Su presencia El día De hoy Avanzamos Unos Pasitos Obviamente Muy agradecido Con los hermanos De la Gerencia De la Gerencia Subregional Chanca Unos Pasitos Al costado Para que puedan Ingresar Todas Nuestras Comparsas De la Zona Urbana La Zona Rural Bienvenidos Hermanos De las Agrupaciones Culturales Asociaciones Culturales Guarataca Bienvenidos Bienvenidos Nos juntamos Hermanos De la Muni De Quisuará Avanzamos Un poquito Hermanos Por favor Hermanos De Cupiza Agrupación Cultural Centro Poblado Cupiza Guarataca Los Jarazacos De Guarataca Avanzamos Avanzamos Un poquito Por favor Bienvenidos Sanjichupapi Avanzamos Un poco Adelante Sanjichupapi Y ya se Vienen Y ya se vienen Todas las Agrupaciones Culturales Porque hoy Juntos Unidos Vamos A realizar El lanzamiento Del carnaval Originario Del Perú Del carnaval Más alegre Del Perú Pukiai 2024 Avanzamos Un poquito Adelante Hermanos De Sanjichupapi Un poco Adelante Hermanos A todas Las Agrupaciones Los Invitamos Porque Todos Juntos Unidos Tenemos Que Ser Testigos De Este Lanzamiento Desde Andahuaylas Para Todo El Perú Y El Mundo Agradeciendo Siempre A todos Los Medios De Comunicación Que Hacen Posible Que Esta Información Llegue Al Mundo El Lanzamiento Del Pukiai 2024 Hoy día Se vive En el Mundo Señoras Y Señores Gracias Hermanos De Sanjichupapi Los Invitamos A avanzar Adelante Nos Juntamos Adelante Hermanos Nos Juntamos Todos Detrás Del Cartel Excelente Muy Bien Hay Que Cubrir En la Parte De Atrás También Por favor Hermanos Cubrimos Sanjichu Y Ya está Con Nosotros La Agrupación Que Haces Ingreso Con El Guerrero Chanca Ahí Está El Maestro Máximo Adelante Papá Vamos Chumbo Ahí Está Centro Cultural Chumbo Bienvenidos Hermanos Del Centro Cultural Chumbo Ahí Viene También Chumbo Señoras Y Señores Nuestras Agrupaciones Culturales Presentes Y Frente A Nuestras Autoridades Por Supuesto Para Dar Inicio Con Esta Ceremonia De Suma Importancia Para Nuestra Cultura Local Y Regional Hoy Andahuayla Se Viste De Color Juntos Seremos Testigos Del Lanzamiento Del Carnaval Pukiai 2024 Bienvenidos Hermanos Del Centro Cultural Chumbo Nos Acercamos Por favor Más Adelante Hermanos Del Centro Cultural Chumbo Ahora Si Gracias A la Cobertura De Aventura Chanca Bicentenario Perú Contacto Directo Contraste Ayacucho Cusco En Portada Diario Expresión Grau Digital Impecable TV Cusco Radio Andahuayla Radio Antabamba Gracias A Radio Libertad Pisa Noticiero Noticiero Cotabambas Contacto Directo Noticias Gracias Auripa Purimac Radio Alegría Yo Abancay Perú Radio Panorama Radio Televisión Malmania TV 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 Perú Y todos los medios De comunicación Que se encuentran Transmitiendo Este evento En vivo Para el mundo Nuestro Nuestro agradecimiento Nuestro agradecimiento Avanzamos un poquito Hermanos A ver Por favor Ahí están Nuestros hermanos De San Jerónimo Bienvenidos Hermanos De San Jerónimo Ahí está San Jichupapi También está Totoral Totoral De San Jerónimo También está presente Señoras y señores Avanzamos un poquito Adelante Hermanos De Totoral Hermanos Del Centro Cultural Totoral Chumbau Por favor Totoral Avanzamos un poquito Adelante Chumbau También nos juntamos Por favor Nos juntamos Un poquito más Hermanos Ya se viene El gran Cacharpari Y la presentación De grandes Artistas Avanzamos Hermanos Centro Cultural Joñanpucio Avanzamos Hermanos De Joñanpucio Chumbau Joñanpucio Por favor Avancen más Papá Linducha Mamá Linda Niña Chapajucha Ahí están También los Sonjuzúas Pasen adelante Por favor Hermanos Avanzamos Rápidamente Hermanos Avanzamos Adelante Por favor Ya creo Que Solamente Estamos esperando Que el Centro Cultural Joñanpucio Avance un poco más Bienvenidos Bienvenidos Hermanos De las diferentes Comparsas Presentes En el lanzamiento Del carnaval Puque Y dos mil Y dos mil Veinticuatro Desde Andahuaylas Para todo el Perú Y el mundo Agradecemos de manera Muy especial A nuestras autoridades Del gobierno central Que hoy están Con nosotros Muchas gracias Muchas gracias Al Viceministro De Cultura Doctor José Carlos Riva de Neira Orihuela Al director Ejecutivo Del proyecto Especial Bicentenario De la Independencia Del Perú Doctor Percy Yair Barranzuela Bombilla Bienvenidos Andahuaylas Esto es Nuestras costumbres Y tradiciones Muy bien Ahora sí Ya está Curibambinos De corazón También Con nosotros Ya tenemos A todas las comparsas Por aquí Señoras y señores Bienvenidos Hermanos Ahora sí Vamos a pasar A desarrollar El programa Del lanzamiento Del carnaval Originario Del Perú La presencia De todas las autoridades La presencia De nuestras comparsas Muy bien Señoras y señores Correcto De esta manera Amigos de Andahuaylas Apurímac Damos inicio A este gran lanzamiento Del carnaval Originario Del Perú Pukyai 2024 Ahora sí Señoras y señores Dignísima concurrencia Dignísima concurrencia Vamos a suplicar Parar un momento En nuestra ejecución Cultural y musical Vamos a parar un momento Para iniciar con el desarrollo De este protocolo Que es de suma importancia Para nuestra cultura Local Local Regional Y nacional Señoras y señores Muy agradecidos Con la comprensión De nuestros hermanos Integrantes De las diferentes comparsas Presentes En esta Histórica Plaza de armas De Andahuaylas Ahora sí Inmediatamente Vamos a proceder Al desarrollo De este protocolo De esta manera Damos inicio Al gran lanzamiento De la decima octava edición Del carnaval originario Del Perú Pukyai 2024 Agradeciendo De manera muy especial A todas las autoridades Del gobierno central Gobierno regional Y autoridades distritales Que nos honran Con su presencia Damos inicio A este acto Con las palabras De bienvenida A cargo Del alcalde De la honorable Municipalidad Provincial De Andahuaylas El ingeniero Abel Cerna Herrera Esos aplausos Andahuaylas Muchísimas gracias Muy buenas noches Queridos hermanos Y hermanas De nuestra tierra Chanca De Andahuaylas Muy emocionado Porque después De cinco años Vamos a realizar El lanzamiento Por todo lo alto De nuestro carnaval Originario Del Perú Pukyai 2024 Y en esta oportunidad Lo hacemos Por primera vez Desde nuestra Plaza Histórica De Andahuaylas Para el Perú Y para el mundo Porque nos sentimos Orgullosos De legado Que nos han dejado Nuestros antepasados Nuestras costumbres Y tradiciones Y desde aquí Desde Andahuaylas Queremos decirles A todo el país Que los esperamos Este próximo 14 y 15 De marzo A disfrutar De lo que será El epicentro Del carnaval De todo el Perú Con invitados Internacionales Y por primera vez Y por primera vez También El encuentro Regional Del carnaval De Apurímac Con participación De las siete provincias De la región Apurímac Porque tenemos Que rescatar También La unidad De nuestra región Apurímac Y como no También Destacar La presencia Y la participación Del señor Viceministro De interculturalidad Del Ministerio De Cultura Muchísimas gracias Gracias por estar aquí En nuestro lanzamiento Un fuerte voto De aplausos Para el señor Viceministro Y también Quiero saludar Al director Ejecutivo Del programa Bicentenario Del Perú Que también Se encuentra Con nosotros Y también Nos están Dando Como premio Nacional Este hermoso Trofeo Que tenemos Delante nuestro Que será Para el ganador De nuestro Pugia Este próximo 14 y 15 De marzo Un premio nacional Muchísimas gracias Quiero saludar También al director Regional De Cultura Nuestro hermano Fritz Naveo De Apurímac Gracias por estar Aquí en Andahuaylas A los señores Consejeros Regionales De nuestra provincia De Andahuaylas Al señor Director De Transportes Director Encargado O gerente Encargado De la gerencia Chanca A los señores Regidores De la provincia De Andahuaylas Autoridades Alcaldes Que nos acompañan En este evento Tan importante Y quiero también Señor Viceministro Aprovechar La ocasión Para manifestarles Nuestro Enorme orgullo Que sentimos En nuestra tierra Porque esta es la única Provincia En la región Apurímac Y una de las pocas Provincias A nivel nacional En tener Cuatro patrimonios Culturales De la nación Carnaval De Zaglaya Cupiza Nuestros hermanos De Guarataca Y nuestro carnaval Y nuestro carnaval De Turpo Cuatro expresiones Que ya han sido Declaradas Señor Viceministro Tenemos Tres expresiones Más en camino Para que sean Declaradas Y tengamos Siete Patrimonios En los próximos meses Y le pedimos Su apoyo Para que esto También se pueda Cristalizar Y hacer realidad Quiero también Agradecer A todas las Comparsas Urbanas Rurales Porque el día De hoy Estamos haciendo Este atipanaco Y este encuentro De nuestro carnaval Urbano Y rural Porque esto es La esencia Que tiene Nuestro pueblo De Andahuaylas Nuestra tierra Aguerrida De los chancas Su interculturalidad Y a través De ellos También queremos Saludar A nuestros niños Que por primera vez Se han presentado En un evento Como esto Porque tenemos Que también formarlos Porque ellos Son nuestros semilleros Y ellos serán Mañana más tarde Los que nos estén Reemplazando Y bailando Y haciendo nuestras Expresiones Culturales Porque también Esto nos une Y la diversidad Cultural Tenemos que capitalizar Y quiero desde Andahuaylas Hacer el lanzamiento Y la presentación Oficial De nuestro Décimo Octavo Encuentro Nacional Del carnaval Originario Del Perú Puguiay 2024 Por todo lo alto Un fuerte voto A plazo Por nuestro Puguiay Esos aplausos Andahuaylas A Purimac Que vive el Puguiay Y quiero también Agradecer Al Ministerio De Cultura Porque gracias A ese gesto Estará TV Perú Cubriendo De inicio A final El día 14 y 15 De marzo Nuestro Puguiay Y también estará Nativa Televisión Dos canales Nacionales Que estarán Cubriendo De manera Ininterrumpida Las incidencias De este carnaval Así es que Hacemos nuestro Agradecimiento A todo nuestro Pueblo generoso De Andahuaylas Por acompañarnos En este lanzamiento Histórico En esta noche Desde nuestra Plaza Mayor De Andahuaylas E invitarlos A ser parte De esta fiesta Del pueblo Que es nuestro Puguiay Y recibir Con todo el cariño La hospitalidad Que le caracteriza A nuestro pueblo A todas las delegaciones De la región Apurímac De nuestro país Y de países Extranjeros Que nos van a visitar ¡Que viva el Puguiay! ¡Que viva! ¡Que viva el Puguiay! ¡Que viva! ¡Que viva Andahuaylas! ¡Que viva! ¡Que viva Purímac! ¡Que viva! ¡Muchas gracias! Un fuerte abrazo Muchas gracias Al Alcalde De la Honorable Municipalidad Provincial De Andahuaylas Ingeniero Abel Serna Herrera Muy bien Señoras y señores De esta manera Estamos en el desarrollo De la programación Para el desarrollo De este protocolo Inmediatamente Tenemos Las palabras Del director ejecutivo Del proyecto especial Del proyecto Bicentenario Doctor Percy Barranzuela Bombilla Lo recibimos Con fuerte Otro aplauso Esos aplausos Andahuaylas Señor Abel Serna Los que venimos Los que venimos por primera vez Cae de maduro La pregunta Si el lanzamiento Si solo un adelanto Ha sido así de hermoso Como espectacular Será el Puyay Este 14 y 15 de marzo Permítanme por favor Comentarles brevemente Por qué el Bicentenario Del Perú Se encuentra En medio De esta conmemoración Este año Estamos conmemorando El Bicentenario De la consolidación De la independencia Como todos sabemos Nuestra independencia Si bien don José De San Martín La declaró En julio de 1821 Fue un proceso Que empezó mucho antes Y que terminó En 2024 Tras las gloriosas Batallas de Junín Y Ayacucho Y es importante Saberlo Y es importante Reivindicarlo Porque el Perú entero Hombres y mujeres De ese entonces Colaboraron Por una patria libre Andahuaylas lo sabe Apurimas lo sabe Tuvo actores Protagónicos Tuvo guerrillas Peruanas Guerrillas patriotas Que tras Junín Impidieron Que los militares Realistas Puedan reacomodarse Fácilmente Entonces ese es Un primer mensaje Que queremos dejar Hace 200 años Nos unimos como peruanos Para sacar el país adelante Y también queremos hacerlo Ahora mismo Ya acabo No se preocupen Y en medio De esta conmemoración También es importante Para el proyecto Especial Bicentenario Ser parte De los eventos Culturales Denominando Edición Bicentenario En ese sentido Como lo han Mencionado ya A los enormes Esfuerzos que hace La municipalidad El alcalde Y todo su equipo De lo que será Este Pugia El Ministerio de Cultura Se suma Con la transmisión De Canal 7 Para que todos los peruanos También puedan disfrutar De este hermoso Carnaval Y como ya lo han dicho Para nosotros Es realmente histórico Que por única vez Se puede entregar Este trofeo Bicentenario Que reúne Los obeliscos De Junín Ya escucho Andabailas querido Muchas gracias Por la acogida Muchas gracias Por tus carnavales Por tu cultura Y aunque Me salgo un poco Del formato Gracias también Por tu querido equipo Los Chancas Por esa maravillosa Maravillosa hinchada Que se está ganando El corazón De los peruanos Tras ese histórico Ascenso a primera división Viva el Pugiai Viva Andabailas Y viva el Perú Bicentenario Gracias 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 Doctor Percy Barranzuela Bombilla Causachun Apurímac Causachun Pugiai Causachun Pugiai Acto seguido Se procede Con las palabras Centrales A cargo Del viceministro De interculturalidad El doctor José Carlos Rivarineira Orihuela A quien le recibimos Con fuertes Aplausos Bienvenido Doctor Andabailas Andabailas Señor alcalde Abel Cerna De la Municipalidad Provincial de Andabailas Estimado Percy Valenzuela Director del proyecto Especial Bicentenario Estimado Fritz Nuestro director De cultura En Apurímac A los señores Regidores Señoras regidoras A los consejeros A nuestros hermanos Y hermanas De los centros Poblados De los distritos Presentes Hoy En este importante Acto De lanzamiento Del Pugyay Dos mil veinticuatro En principio Permítanme Expresarle El saludo Y agradecimiento De la Ministra De Cultura Leslie Urteaga Ella les expresa A ustedes A través de mi persona Un profundo Agradecimiento Por hacernos parte De este importante Acto De lanzamiento Del Carnaval Originario Del Perú Que nos va a dar Una señal Nacional Respecto A la importancia De generar Encuentros A partir De la cultura De las expresiones Culturales Que traducen Lo mejor De las personas Lo mejor De los pueblos Hoy En este tiempo Que hemos estado Presentes Hemos visto Como Así lo dijo El Taita Arguedas El Pugyay Es el juego Del inicio De la cosecha De la juventud Del amor De la solidaridad Ese Es el espíritu Con el que se construye Una nueva sociedad Ese Es el espíritu Que está En ustedes Hermanas Y hermanos Taitai Es Mananunca Con Hasunay Kichipa Gracias Viceministro De Cultura Doctor José Carlos Riva de Neira Orihuela Y en ese marco Quería Comentarles Como muy bien Ha señalado El señor Alcalde Que a partir De ahora Hay un compromiso Serio Del misterio Cultura Y resolutivo En que podamos Acompañar En que además De las cuatro Carnavales Que están declarados Como patrimonio Pronto Puedan ser Emitidas Las resoluciones Que declaran Como patrimonio Cultural Los otros tres Carnavales Que están trabajando La dirección De Cultura Con la Municipalidad Provincial Así El Pucyay Crece Y se reconoce El aporte De los pueblos Al encuentro Y al desarrollo Que tanto Necesitamos Impulsar Asimismo Vamos a acompañar Para que pronto La provincia De Andahuay Las cuente Con un plan De cultura Que va a permitir Que el Pucyay Del próximo año 2025 Pueda tener El alcance Realce Internacional Que se requiere Y que muy bien Está liderando El señor Alcalde Esos aplausos Andahuaylas Muchas gracias Finalmente Quiero expresarles Que el día 14 y 15 En el encuentro Nacional De carnavales Originarios Del Perú Que se va A vivir Y desarrollar En Andahuaylas Va a ser Va a ser Un faro Un faro De desarrollo Cultural De señal A nuestro país Que acá Hay un pueblo Comprometido Con demostrar Que la cultura Es desarrollo Y que solo Cuando estamos Juntos Conectados A nuestra historia Recuperando El trabajo De las generaciones Vamos a lograr Que todos Los esfuerzos De sus autoridades Y de su pueblo Consigan Importantes Resultados Que viva El carnaval Originario De Andahuaylas Que viva Purímac Y que viva El Perú Que viva Muchas gracias Y la cálida Bienvenida Al viceministro De Cultura Doctor José Carlos Riva De Neira Orihuela Muy bien Señoras Y señores No nos movemos Porque en estos momentos Empezamos Con la fiesta Ya está con nosotros Yeni Corazón Adelante Maestro Muchas gracias Hermanos De Andahuaylas Gracias Vamos a disfrutar Y bailar De este momento Magnífico Interesante Noticia Para nuestra Provincia Para nuestra Región Y para nuestra Identidad Nacional Vamos con una Fotografía Oficial Por favor Señor Ministro Señor Vice Ministro Director Ejecutivo Del Proyecto Vicentenario Y las Autoridades Que nos honran Con su presencia Muy bien Señoras Y señores En el Carnaval Todos Nos juntamos En el Carnaval Todos Vamos a Cantar Y vamos a Bailar Y ya está Ahora Si Señoras Y señores Listos Para Cantar Listos Para Bailar Muchas Gracias Gracias Alcalde De Andahuaylas Muchas Gracias Alcalde Muchísimas Gracias Señor Viceministro Muchísimas Gracias Al Director Ejecutivo Del Proyecto Especial Bicentenario Del Perú Muchas Gracias Gracias La presencia Del Gobierno Regional De Brúeben A través De la Gerencia Suboriginal Chanca Andahuaylas Por supuesto También la Dirección Suboriginal De Transportes Y Comunicaciones Chanca La presencia Del señor Consejero Delegado La presencia Del señor Alcalde Distrital De Quisuará A los Consejeros Regionales A la Consejera Rosmery Quispe A nuestros Hermanos De Industrias San Miguel Auspiciador Oficial Del Pukiai 2024 Gracias Hola Real Que delicia Bebida El agua Es vida Gracias A Cooperativa Los Andes Cotaruzzi Presente Siempre Donde estés Cooperativa Los Andes Cotaruzzi Y un saludito Muy especial Para nuestras Queridas amigas De la agrupación Cultural Sanjichu Papi Un saludito Sí, 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 sí Dos, dos Hola, hola Para todos ustedes Hola, sí, sí Para nuestros Hermanos Hola, sí, sí Los Jarasacos Patrimonio Cultural De la Nación Los Jarasacos El Carnaval De Cupisa Esos aplausos Para Cupisa Orgullo De Andahuayla Sapurímac Hola, hola Para los hermanos De la gerencia Subregional Chanca Andahuayla Esos aplausos Para la Muni De Kisuará Hola, sí, sí, sí Para los hermanos De Joñazbuquio Esos aplausos Hola, sí, sí, sí Para la agrupación Cultural Verde Capulicito Los saludos A los hermanos De la Asociación Cultural Juyior De Taladera Hola, hola Sí, listo Hola, hola El Carnaval de Zajlaya Patrimonio Cultural De la Nación Zucaraya Bienvenidos, chicos También está presente Zucaraya Bienvenidos, hermanos Del Distrito José María Arguedas A todos ustedes De las diferentes Agrupaciones No nos movemos Porque ya tenemos aquí Hola, sí Centro Cultural Totoral Ahí está Totoral Bienvenidos, hermanos Bienvenidos, hermanos Centro Cultural Chumbao Chumbao Presente Joñazbuquio Faltaj Patina Curibambinos De Corazón Bienvenidos, hermanos Barrio Pajalle Pajalle de Taladera Neito Vamos con los resultados A ver si colocamos El tripo de Neo Para que me ayudes Por favor Señorita Rocío Nos acompaña por aquí Por favor Vamos a ir con el resultado Del Carnaval Urbano Y Rural Gracias Hermanos De las diferentes Agrupaciones Vamos Entonces Neo Vilches Aquí con los resultados Del Carnaval Rural Vamos Con los resultados Ingeniero Ahí viene el barrio musical Nos pone momento de suspenso Por favor Rápido De suspenso Resultados Señoras y señores Damas y caballeros Vamos con los resultados Del concurso Del Carnaval Rural Carnaval Rural Tercer lugar Con 89 Con 273 puntos Tercer lugar Carnaval Los Jarazacos De Guarataca Esos aplausos Para Guarataca Patrimonio Cultural De la Nación Segundo Lugar Hola, hola, hola Vamos con el Segundo lugar Con 274 puntos Anís Tumai Tumai Guarat Muchas felicidades Hermanos 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 Y vamos con el Primer lugar Con 276 puntos Los Eternos Viajeros Chanta Chanta Chantaumaca Muchas felicidades Viajeros de Chantaumaca Muchas gracias Vamos con los resultados En la categoría Carnaval Carnaval Urbano Adelante Mamá Mía Guau Ahí viene Lo difícil Vamos a ver Cómo está este sobre Tenemos el sobre Cerrado Neito Vamos Con el Tercer lugar Con 259 puntos Asociación cultural Hijos de Taladera Muchas felicidades Vamos con el Segundo lugar Con 274 puntos Asociación cultural Huillor de Taladera Vamos con el Primer lugar Con 279 puntos Agrupación cultural Sanjichu Papi Muchas felicidades Resultado del Carnaval Infantil Urbano Resultado del Carnaval Infantil Urbano Carnaval Infantil Urbano Tercer lugar Con 257 Puntos Centro Cultural Joñe Puglio Vamos con el Segundo lugar Segundo lugar Categoría infantil Urbano Con 263 puntos Agrupación cultural Sujo Sua Vamos con el Primer lugar Primer lugar Con 275 puntos Asociación cultural Junior de Taladera Muchas felicidades Vamos maestro Ya está con nosotros El animador oficial De esta gran Agrupación Con ustedes Damas y caballeros Jenny Corazón Hola 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 Sí, sí Listo Hola 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 ¿Dónde está la gente Más alegre Buenas noches? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la conversa Más alegre? A ver Que levante la mano Arrilla ¿Dónde? A nombre Yeri Corazón De Angastina A nombre De los guerreros Carnavaleros Aquí estamos Ya en el escenario Para el Centro Cultural Sanjichu Bapi Los amigos El Centro Volado De Cupixa Patrimonio Cultural De Nación Para ellos Jorillo también La gente de Alfonso Está con nosotros Listo ya En el escenario Los muchachos Solteritos Los guerreros Carnavaleros En el escenario A nombre Yeri Corazón De Angastina A nombre De los guerreros Carnavaleros En el escenario Vamos a saltar Vamos a bailar Y a hacer con ustedes Sí Porque se leen Canciones y éxitos Para cantar En los carnavales La alegría Coleguita Buenas noches En verdad Le he sido contigo De compartir Ese escenario Yo quiero que sí Yo quiero saber Dónde está La mancha más alegre ¿Dónde está La mancha más alegre? El Centro Cultural Sanjichu Papi Oye ¿Dónde está Ahí está Sanjichu Papi ¿Dónde está La mancha más alegre? 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 Estamos hoy en el lanzamiento del Pugliay 2024. Gracias, señor Alcalde. A la plaga de regiores, muchísimas gracias, de verdad. Agradecimiento cuando vamos a ustedes. Sí. Muchas gracias al agradecimiento de la señora Alcalde. Ingeniero Abel Serra Herrera, gracias. De verdad, Laura Weyar, Valencia, Iraza, también a ella. Y la plaga de regiores, Edwin Chipana, municipal y provincial de Atahuairas. Al presidente regional, versículo hoy, Carlos Osmo, gocero regional. Director de Transondes, Jorge Rivera. Subgerencia, licenciado, Padre Mimojaigacha. Alcalde de distrito de Quisuganá, César Flores. Listo. Ahora sí. Y estamos listos, por favor, muchachos. Estamos todos listos. Gracias. Ahora sí, gracias. A los primeros oficadores, el Pugliay, la familia IMCM, se hace más grande, ¿ah? Gracias a los oficadores oficiales del Pugliay 2024, Industria San Miguel. Y gracias a ellos, los oficadores oficiales del Pugliay 2024, Industria San Miguel. Gracias, hermano. Vamos a regalar a la gente hermosa, a la gente que baile, que salte, se vienen los regalos, ¿sí? Gracias a Industria San Miguel. Vamos, muchachos, ¿qué falta, por favor? Alta que para. Listo. Y ahora sí. Listo, ahora sí, ¿ah? Vamos a empezar. Listo. Vamos a la cuenta de la cima en tres, dos, uno, y en el corazón de Ancatina. Yo quiero que levante la mano la gente más alegre, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es la manita para arriba, la mancha más alegre, ¿ah? ¿Dónde dónde? No quiero saber qué era más. Y esto díselo. Y las manos arriba, y los brazos arriba, y las manos arriba, y los brazos arriba. ¿Dónde está la gente más alegre, a ver? Y ahora, ¿dónde? Baila, 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 baila. Y va a ir avanzando, 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 ya. ¡Azá! ¡Saldando! ¡Y arriba! ¡Saldando! ¡Y arriba! ¡Saldando! ¡Y arriba! ¡Saldando! ¡Y arriba! ¿Dónde está la soldera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soldera? ¿Y dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde? ¿Y dónde están los varones? ¿Y dónde? Toma, 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 toma. ¡Tú ser venza! Y esto dice... ¡No! ¡Tú ser venza! ¡Tú ser venza! ¡Saltando! ¡Y arriba! ¡Saltando! ¡Y arriba! ¡Los manos! ¡Y arriba! ¡Arriba! ¡Arriba Andahuayla! ¡Y arriba! ¡Y esto es para ti! ¡Ahora! ¡Geni! ¿Dónde? ¡Antadina! ¡Yo quiero hacerles a la marcha! ¡Vas a leer a él! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ahí dónde están las solteras, ¿sabes? ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Soy soltera! ¡Junte! ¡Soy soltera! ¡Díselo! ¿Quiénes son los solteros? ¡Díselo! ¿Quiénes son los solteros? ¡Díselo! ¿Dónde están los solteros? ¡Dónde! ¡Los varones solteros! ¡Dónde están los varones solteros, ¿sabes? ¡Vá werde! ¡Dónde están las manos los futuros cachuros! ¡Así como los animadores cachuros, pero solteros! Díselo! ¡Y eso dice para ti los carnavales! ¡ HAHAW! ¿Dónde está la marcha más a ver? Baira que baila, y hace que goza Baira que baila, y hace que goza Saltando, y arriba Saltando, y arriba Y salta, y salta, y salta, salta, salta ¿Dónde está la marcha más a ver? Baila solita, baila gozita ¿Dónde está la fe que va a ser a la ver? Juntos Y ese es el escenario Chuli, Chuli Baira de la noche Ata guayas Arriba, tawaino ¡Muchas gracias, señores dame! Aún cerca de regla Muchísimas gracias de todo el corazón ¡Los vamos! ¡Eso! ¿Dónde está la fe que va a salir a ver? ¿Dónde, dónde? Saltando, y arriba Saltando, y arriba Saltando, y arriba Para el Irmer, oye, el Irmer, salud, salud Arriba los brazos Arriba las manos Arriba, arriba Chapter 3 Para el Irmer, oye, el Irmer, salud, salud Sirvet, lleno Sí, luff Siguiendo, la, 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 la La, 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 la La, 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 la Hata, un,rah, saltando Los... ¡Voy! ¡Voy! La malvicción ¡Sai, la de vos, a ver! ¡Sai, la de vos, a ver! ¡Sai, la de vos! ¡Sai, la de vos, a ver! 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 ¡Sí, la de vos, a ver! ¡Sai, la de vos, a ver! ¡Sai, la de vos, a ver! ¡Sais, la de vos, a ver! ¡Uey! ¡Uey! ¡Buenas! ¡El señor grande de Fidel y Suarán! ¡César Flores Sintor! ¡Oculado Polvo! ¡Buenas! ¡El señor grande de Fidel y Suarán! ¡César Flores Sintor! ¡Oculado Polvo! ¡Qué punta, coche, jena! ¡Ting soñé, ui, maquina! ¡Punta, coche, jena! ¡Ui, cesa, mamá! ¡Cállate! ¡Ui, ene, dará! ¡Vamos! ¡Oculado Polvo! ¡Saltada, saltada! Raja, la pita Puskoy apregonizando Jesús, su chupave y la cita guiánzamos Su chupave y la cita guiánzamos Número este punto Raja, la pita Puskoy apregonizando Raja, la pita Puskoy apregonizando Y yo quiero saber, ¿dónde están las solteras? 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 ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! Y yo quiero saber, ¿dónde están las solteras? ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Bailamos, 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 bailamos, bailamos! ¡Arriba! Arriba el odazos, arriba la mano Y santa, y santa, y santa, suanta, suanta Y santa, y santa, santa, suanta Arriba la gerencia subregional, Sandy ¡Para mí baja el gacha! ¡Los ganamos! Monaco, espalda, emoción ¡Lanca balombia! ¡Lanca la chica de la balón! ¡Lupa la solcha! ¡Lanca la chica de la espopas! ¡Lanca balombia! ¡Lanca la chica de la balón! ¡Lanca la chica de la balón! ¡Lupa la solcha! ¡Lanca la chica de la balón! ¡Lupa la solcha! ¡Lanca la chica de la espopas! ¡Lanca la chica de la espopas! ¡Lanca la chica de la balón! Y no está分享 ¡Saldamos, saldamos! ¡Abe, abe! ¡Abe, abe, abe! ¡Un, dos! ¡Caltamos, saltamos! ¡Un, dos, tres! ¡Caltamos, saltamos! ¡Un, dos! ¡Caltamos, saltamos! ¡Chicas, solteras arriba! ¡Abe, abe! ¡Chicas, solteras, saltamos! Gracias por ver el video.